Hoy estamos en un nuevo vídeo de Clash Mini, como bien sabéis, visteis en el vídeo de ayer, estamos ya en más de las 3.000 copas y estoy probando un poquito que funciona mejor, que funciona peor, etcétera, etcétera. Pero tengo una mala noticia, hoy no tenemos nivel de personaje chicos, cada vez me cuesta más conseguir oro, de verdad, me cuesta mucho. Pero, como siempre en compensación, Tito Samu tiene equiparador, voy a bajar un poquito el volumen, os voy a dar un par de llaves, una plateada y una dorada porque las estoy ahorrando por lo que pueda ocurrir, igual con las llaves épicas, así que una llavecita dorada para empezar, sin vaselina, sin nada, que bueno, no toca nada y una llavecita plateada que nos va a dar ni más ni menos que un blanco, bueno, pues al menos nos ha dado oro. Bueno, vamos a jugar con arqueros, es una baraja que un equipo que está jugando todo Dios, pierde bastante pero también gana bastante y vais a saber por qué. Empezamos contra una hija del bosque, ni más ni menos, yo voy a empezar con Pum, una señorita princesa y vamos a terminar. Nuestra estrategia aquí es simple, llana y concisa, es sacar los cuatro arqueros lo antes posible y a volar. Llevamos dos señores caballeros, dos jinetes para cubrir. Fin. Necesitamos la mejora de la reina arquera y a volar. No hay mucha más ciencia en este equipo, lo puedo garantizar, es decir, si estás esperando que tenga una super estrategia de la muerte... No, 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 ya te garantizo que no. Bueno, nos quitan la primera, usualmente sueles perder primera o segunda, a no ser que juegues contra un mirror macho o algo de eso, así que ahora viene nuestra super estrategia. Ahora saco la mosqueterita, buscamos la arquerita, ahora aquí podemos sacar la mejora de la reina arquera y ya estaría. Y voy a colocarla aquí. A no ser que él traiga un montapuerquitos, un montapuerquitos y algo más. Entonces, esto ya debería estar bastante mejor posicionado para nosotros. Fijaros que ha colocado al maguito de fuego, que no es una mala estrategia la que ha hecho, porque ahora nos hace pupita, pero nuestra princesa ya hace estragos y nos llevamos la primera rondita. Cuidadito con ese maguito de fuego, porque de verdad nos puede hacer bastante pupita y bastante daño. Así que por lo que voy a optar va a ser por infligir un poquito más de daño. Fijaros que podríamos ya hacerle un poquito de daño aquí con el señor montapuerquitos, que puede estar bastante bien, de hecho. Pero prefiero colocar una princesa, fíjate lo que te digo, que inflija anticreación y quemadura. Y no voy a gastar más elixir, vamos de momento 1-1 y así vemos que más juega él. Madre mía, él sale con todo, tiene cero piedad. La piedad es para los débiles, como se suele decir, pero no nos preocupa porque nuestro objetivo es justamente lo que acaba de pasar. Invisibilidad, reventamos un poquito, pum pum, y ahora idealmente la princesa debería hacer un poquito más de daño. Pero no pasa nada, no hay problema, aquí ya empieza la estrategia 2.0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar montapuerquitos para meter bastante presión. Vamos a meterlo por aquí. Vamos a ver si nos sale otra princesita, que me vendría maravillosa. Si nos sale, vale, otra princesita por aquí. Y nos quedan 3 delixir que podemos utilizar, pues en este caso solo para el montapuerquitos. Así que lo que vamos a hacer es darle un poquito más de vida. Seguramente él va a meterle una mejorita a su P.E.K.K.A. porque es lo que yo haría, sinceramente. Y ahí está la mejora de infringir el doble de daño. Yo tiro al montapuerquitos por ahí para que se entretengan con él. La princesa que lanza su primera ulti, que no le da al mago de fuego. Eso tengo que admitir que me ha dolido un poco, me ha dolido un poco bastante. Nos la llevamos bastante apretadita, bastante, bastante apretadita, hay que decir. Y ahora podríamos optar o por mejorar a la princesa, última mejora, o por hacer otra pequeña jugada. Que me parece bastante óptima para ganar lo que viene a ser tiempo. Que es jugar a nuestro principito por aquí, yo creo, o por aquí. Sí, yo creo que lo voy a jugar por acá. Y vamos a sacar una arquerita para que ataque a dos. Esta es nuestra estrategia final. Fijaros, vamos 2-2. Voy a dejar el iPad para ver un poquito. Increíble, jugada que se plasma aquí. Mejora el P.E.K.K.A. hasta la saciedad. No es una mala jugada, siendo claros y siendo sinceros. A ver, la mejorita de la princesa que no cae. Cuidado aquí, esto puede ser bastante peligroso. Todavía tenemos la mejora, ¿vale? El mago de fuego que cae. La mejorita de la reina arquera que nos da X-Sustain. Vamos a ver el P.E.K.K.A. Madre mía, el P.E.K.K.A. que hace, el P.E.K.K.A. que no hace. Y nos llevamos la primera partida bastante apretadita, hay que decir. Bueno, segunda ronda estamos contra una Pink Fury. Pink Fury que además, además... Madre mía, esto que bien entra. No te voy a engañar. Esto entra muy bien. Voy a jugar una arquerita por aquí. Esto debería llevárselo él. Debería llevárselo. A ver qué nos juega. Juega el golem de Elixir directamente. Así que la princesa en segundo turno que va a caer en la zona de Elixir, no te haces una idea. A ver, esto no debería matarnos. No debería. No debería. Vale, perfecto. Invisibilidad. Le metemos ahí un poquito de presión. Deberíamos llevárnosla. Muy cerca. La mejora ahí ha sido bastante clave. Y nos llevamos un boost extra de Elixir. Que le viene genial al rival. Y nos viene genial a nosotros también. Así que vamos a buscar nuestro Wombo Combo. Aquí tenemos princesita. A ver la mosqueterita que nos sale. Perfecto. Y yo voy a jugar esto por aquí. Ya tenemos el combo. Todos los arqueros. Tenemos realeza. Y tenemos la mejora de la reina arquera. Que eso, como digo siempre, es un buen busteito. Por supuesto, el rival ya sale con su mejora. No tiene piedad. La piedad para los débiles, como se suele decir. Pum. Todos se vuelven invisibles gracias a la reina arquera. Nosotros los tuneamos. Veamos lo que hace él. Se la va a llevar una. Digo, como se lleve a nada de vida. Aquí tenemos un problema. Y de momento un 3-0 que nos está viniendo de creme, como se suele decir. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Porque esto es bastante peligroso. Vamos a aturdir. Vamos a impactar en enemigos. Vamos a hacer que esto tenga clash. Y vamos a hacer que esto inflija más daño. Estamos mejorando la zona de atrás a muerte. Para que esa Pink Fury no nos moleste mucho, la verdad. No nos moleste mucho porque tengo miedo. Tengo miedo de lo que puede hacer. Tiene 31 de elixir y saca todos sus elixires. En el siguiente turno nos juega ya todo lo que viene a ser arqueros. Y todo lo que no son arqueros. Bien, la mosquetera que lo ha mandado a tomar un poquito de viento. Matemos la ulti. Esto puede ser ronda nuestra. Y bastante facilita, la verdad. Empezamos contra un monjecito en la ronda número 3. Que bueno, esto nos va a dar presión. Porque el monje va a salir bailando samba. Vamos a ver. Danchik, amigo mío. Estamos en las 3.000 copas porque queremos ser amigos. Y él sale directamente con clash. Es decir, le da igual la vida. Ha dicho yo, te fulmino. Pum. Y ya estaría. Madre mía. Me acabo de quedar loco. Es decir, puedo comprender su jugada. Pero en realidad no la entiendo. ¿Por qué ha hecho esto? Explicármelo ustedes porque me acabo de quedar loco. Bueno, vamos a jugar una mosqueterita. Vamos a darle invisibilidad. Y vamos a buscar a nuestra arquera number 2. ¿Qué ocurre? Que yo ahora tengo que tener mucho cuidado con donde juego mis cosas. Eso es totalmente cierto. Así que... Lo voy a jugar exactamente igual. Lo voy a jugar igual. Vale. Él juega un esqueleto gigante. Que me parece totalmente aceptable y respetable. Para que le meta una presióncita ahí. Pero nosotros ahí con la ulti lo mandamos a freír espárragos. Estoy intentando adivinar por qué el rival ha hecho esa jugada. Pero no me voy a meter en él porque... Simplemente vamos a seguir jugando y vamos a ver qué juega el rival. Dándole un poquito más de daño a la princesa. Para mí la jugada clave va a ser el caballero a después para mandar al esqueleto gigante bien lejos. Si lo mejora ahora... Oh my god. Cómo viene este señor. Es decir, este señor ha dicho... A ver, Broski. Te lo voy a explicar para que nos llevemos bien. ¿Nos lo llevamos de milagro? Pregunto. Increíble la princesa ahí. La mejorita le ha dado la vida clave para aguantar. Cuidado. Cuidado, cuidado porque aquí hay problemas. ¿Vale? Entonces. Voy a jugar si es que nos sale. Si es que nos sale. Aquí está el montapuerquitos. Para que pegue ahí. Y haga un trabajo que digas tú. Menudo trabajazo que ha hecho el montapuerquitos. Además le voy a dar que aturda. Y a buscar a la... No la voy a buscar. No quiero gastar los rolls. Quería una arquera. Nivel 2. Vale. Le meten más daño a la boxeadora de batalla. Es decir, la boxeadora ya mete un daño que es terrible. Pero, pero, yo creo que nosotros la matamos justitos. Y nos llevamos la tercera ronda por ese montapuerco que ha hecho un trabajo increíble. Increíble. Bien, como habéis visto, de hecho hemos terminado la misión. Es un equipo que funciona bastante bien. Hay que tener muy en cuenta cómo utilizar al caballero, al montapuerquitos, etcétera, etcétera. Pero, es un equipo que está curiosete. Si estás en copas bajas creo que va a funcionar mucho mejor. Nosotros estamos aquí en las 3.040 copitas. No sé si estamos en el top 1000. No estamos, pero tenemos que estar cerquita. A 6 copas de meternos en el top 1000. Así que nada, mañana os traigo otro equipito para que podáis subir vuestras copitas. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, bye.